Hola, ¿qué tal amigos? Ya iniciamos su programa Líneas Paralelas. Ahora estamos en Capea, José Alfredo Feménez, número 325 en la Colonia Jardines del Estadio. Vénganse, acompáñenme. Este es el único centro educativo en apoyo al espectro autista. Es la única escuela en Salud Potosí que es para niños autistas. Entonces, el día de hoy queremos que nos acompañen, participan en donde están, en la Colonia Jardines en Salud Potosí. Vamos a entrevistar a la psicóloga, la directora que fundó esta asociación. Vamos a tocarle el timbre para que sepan dónde está ubicada. En la Colonia Jardines, en la calle José Alfredo Feménez, recuerden, como el cantante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos en el día de nuestro programa Líneas Paralelas. ¿Cómo te llamas? Laurencia Lívaro. Laurencia. Laurencia, ¿qué haces? Soy, bueno, yo soy de profesor y soy la coordinadora de personal. ¿Y cuántos años tienes aquí en café? Diez años. Diez años. O sea que la práctica hace más. Digamos así. Seguimos aprendiendo. ¿Esta escuela en qué horario tiene? Mira, tiene un horario de nueve de la mañana a costa de la mañana. ¿De lunes a viernes? De 11 años. Ok, ya se están conociendo las instalaciones, vamos a hacer un video y un recorrido para que nos vayan diciendo que cómo trabaja en café. ¿Quién es la directora? La licenciada Estela Moreno. Vamos a pasar. Buenos días, buenos días. Buenos días, estamos en mi tienda desde Líneas Paralelas. Muchísimas gracias. Tenemos a la psicóloga Estela Moreno, que es la directora y fundadora de CAPEA. ¿Qué es CAPEA? ¿Qué es? Es un centro adictado a la atención de niños con autismo. Aquí en San Luis Potosí, ya desde el 2008 que ya estamos trabajando aquí. Ya tiene 10 años este centro en San Luis Potosí, que la gente se ahoga porque la gente no sabe que en la escuela. Tenemos, bueno, quiero presumir un poquito, tengo 23 años ya trabajando con el autismo, pero al llegar aquí en San Luis, preguntas, ¿dónde están mis niños con autismo hoy? ¿No encontramos un lugar especializado para nuestros barritos? Es por eso que nos dedicamos, entre mi esposo y yo, fundamos esta asociación hace 10 años. O sea, que iniciaron ustedes buscando, llegaron a salvo y se dijeron, ¿dónde están los niños con autismo? ¿Ustedes son especialistas en eso? Sí. ¿Y cómo fue que empezaron con los primeros niños? Bueno, pues te anuncias y comenzamos con tres chiquitines, tres familias que confiaron en nosotros. ¿Aún los tenemos? De hecho, todavía no. Pues ahorita no los van a presentar. Nada más está uno. Hoy no llegaron todos, pero sí está uno de los chiquitines que empezó con nosotros. Este, sí, tenemos ya 10 años trabajando aquí en San Luis Potosí. Ok, pues nos podrías mostrar en qué asilaron tuto, cómo es que lo manejan. Vamos a ver una vímora, así que vamos a ver. Vamos a hacer el recorrido, o sea, vamos a ver si la guaracha. Para que se vea cómo trabajan la PEA, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen, qué es lo que les manejan, los que dicen que ya están más avanzados, ¿sí? Ah, es de qué tenemos aquí. Para los que han decidido, más o menos, en vista, cerca de 65 días. Vienen todos los días. Vienen, uno, vienen dos días, otros tres días, otros cuatro días, dependiendo de la situación económica de los papás. También tienen que abrir. Bueno, aquí tenemos esta. Aquí tenemos la capa. Vamos a ver para los tatuajes. Aquí a veces tenemos pasos de música. ¡Vamos a ver por sí! Para todos los socios que trabajan con el oficio, y es un momento muy bueno, pues eso se le va a quedar mejor. Hay que cambiar mucho. Esos conceptos de que estamos reforzando, adelante, atrás, todo lo que te dije en los espaciales, montamos toda la cabeza a ellos dos. Aquí normalmente es un área de dos o tres niños, pero nada más. Dos o tres niños, no caben atrás. De hecho, protocolo es aquí, pero que acaban con tres niños con autismo que me caben atrás. Lo que hacen es lo que maneja. Ya son chicos más grandes, pueden que sigan trabajando en muchos temas, pero ya están más enfocados sobre el papel. Ya no se han creído, no se han creído, no se han creído. Pues pueden ver que tienen un montón de cosas, ya no se han creído, ya están con los números, para que vean cómo va, lo que están indicando. Ya usaste lo siguiente es, ¿no? Ahora vamos a bajar a nuestra área de Soriano, y bueno, tiene muy poquito tiempo que lo tenemos. Queríamos ya las pelotitas y todo esto, pero una de las que nadie se hiciera como hotel. Apenas en el 2017, en el 2017, que los empleados de la General Motors hicieron una donación a nuestra institución para poder comprar a un equipo que tiene que ver con el área de Soriano, y pues esa área de apuntos. Bueno, los dejo por la cita que nuestra especialista es Soriano. Este es el área que donó General Motors, que todos nos aprovechamos para dar un agradecimiento. General Motors, aquí tenemos a la psicóloga Marta. Marta, buenos días. Marta, buenos días. Coméntanos qué haces en esta área sensorial. Bueno, en esta sala trabajamos ahorita por ser multisensorial. Estamos hablando de las sensaciones y la percepción, que son capacidades básicas en el ser humano. Bueno, se trabajan varios estímulos en esta sala, en los cuales damos a los niños terapia y los ponemos a esos estímulos, porque muy frecuentemente se van a poder con ellos en el exterior. Sí, y es más propicio para ellos trabajarlos en un lugar relajado, en el cual ellos puedan ir adaptándose gradualmente. A esos estímulos que a veces pueden ser aversivos en el exterior. Entonces, este es uno de los trabajos aquí dentro de la sala. Uno de los objetivos de una sala multisensorial sería trabajar el desarrollo, la interacción y la comunicación. Va a favorecer también todas esas áreas de los niños. La cuestión de la sociabilidad, también la socialización, es muy importante. Entonces, también trabajamos esto en esta área. ¿En cuántos niños trabajamos? Aproximadamente, en el día de hoy, va a pasar como 15 niños más o menos al día. ¿Pero es uno que te trabajas? Es uno cuando las sesiones son personalizadas y se da el pase a las referencias de los niños también al inicio, porque tiene que hacer una energía base, para ver cuáles son los estímulos que en un momento dado son más aversivos para ellos. Y empezamos a trabajar realmente para que puedan tolerar, por ejemplo, a lo mejor el ruido, mucho ruido, o las luces, o el movimiento, por ejemplo, en la mata. Aquí, ella no se quería subir, eh, no, 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 no. Sube mamá. Perfecto. Sube mamá. Aquí tenemos más una cuestión vestibular. Y de la consección también, ¿sí? Sube mamá. Eso, muy bien. Muy bien. Comenta la psicóloga que no se quería subir a la hamaca y ahorita ya, 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 ahorita agarró el estímulo. Eso es. Si ustedes como papás tienen hijos autistas pueden ver cómo campean. Y en cada espacio perfecto para el desarrollo de sus imágenes. Sí, en este estímulo trabajamos la cuestión visual y la cuestión notora y la atención también. A la boca no, mi amor, no, a la boca no. Muy bien, Paola. ¿Qué color es, Paola? Es verde. Sí, verde. Vamos a tocar. Sí, ¿me das transmiso? Tocamos. Tocamos cuerpo. Sí, muy bien, Paola. Un poquito, un poquito. Muy bien. Cabeza. Tocamos tu cabeza. Eso es, Paola. Muy bien. A ver, otra vez, otra vez. Ahora vamos a tocar brazo izquierdo. Tocamos brazo izquierdo. Muy bien, Paola. Eso es. Paola de repente no te vea muy bien el contacto físico. Paola, a ver. ¿Qué color es, Paola? No. ¿Qué color es, Paola? Luces. Luces. Luz. Sí. Ahora vamos a poner luz naranja. Vamos a ponerle en tu brazo derecho. Tocamos brazo derecho, Paola. Muy bien. Y tu mano derecha. Ahora es color rojo. Paola. Rojo. Muy bien. ¿Te gusta el color rojo? Ahora es rosa, Paola. Sí. Vamos a pasar la luz color rosa. Tocamos tu cuerpo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos, Paola. Vamos. Es una mampara que de repente quedamos a nuestros, este... ¿Aquí qué es lo que aminatas? Aquí estamos exhibiendo un poquito el trabajo. Porque yo creo todo. Esta mampara la usamos cuando vamos a hacer nuestros caminatas. Esto, por ejemplo, son tres caminatas de los mayores. Nuestros caminatas las hicimos desde el 2008. Empezamos con 30 pesos. Ahora se han estado, bueno, los 3.700 pesos. Pues imagínate, ¿cuántas personas? O sea, es una comunidad muy grande. La comunidad muy grande. De muchas personas. Yo fui hace como tres años, no recuerdo. ¿Qué era la primera? No sé cuánto nos han hecho. No, desde el otro año 2008. No, entonces se hace como así. Bueno, sí. Pues te esperamos hasta el próximo 15 de abril. Es nuestra décima caminata en todo la concienciación de los mayores. Ya saben, están invitados a este domingo. ¿No se las vienen? 9.30, por favor. Les vamos a obsequiar un planera, obsequiamos el botellín de agua y un nobo. Todo esto es simple. Porque nunca estamos, no tratamos de lucrar con la búscula. Y nada más de que se sepa que hay una escuela de autistas. Y que hay una cantidad muy grande de personas que no tienen su emergencia. Otras, a lo mejor no están todas sin capea, pero pueden salir en cualquier lugar. Y eso. Están siendo atendidos, pero necesitamos que volvieran a verlos. Hay muchas personas que no tienen su emergencia. ¿Y qué habrá queridos? Más instituciones que quieran hacer. Pues ya saben, los niños no se les voy a olvidar. Yo voy a estar ahí, así que voy a estar acá ahí. Este es otro grupo. Regularmente aquí hay 12 niños con 3 maestras. El protocolo, como te decía hace ratito, es explicar a 4 niños que hay una casa. Para hablar con los parejos. El día de hoy es el primer día de clase. Y pues nada más que eran 6 chiquitos. Pero aún así, si te das cuenta la atención es que un paciente está en la vida. ¿Aquí que maneja? Tenemos que trabajar mucho en la cuestión de interacción. Sí creemos en el trabajo de sobremesa, pero creemos que el trabajo tiene que ser uno a uno. Mirándole a la carita al niño y que el niño te mire a ti. No sirve que tengas una mesa. No te dedicas a trabajar. Tienes que trabajar con él. Porque el problema de la información no es ni el lenguaje ni los movimientos. Su problema es la interacción, la socialización y la poder. Eso es lo más importante que tenemos que atacar cuando trabajamos con un niño con autismo. Lo demás viene por ellos. Si lo maneja por etapas o si por ejemplo lo trajera por primera vez a mi niño que tiene autismo, ¿en qué área entraría? Hacemos primero una línea base para ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas y trabajar sobre eso. Y tenemos cuatro grupos de niños pequeños y vemos que en donde cuesta. ¿Te das cuenta la atención es muy personalizada? A pesar de que tengamos cuatro niños trabajando con ellos, tenemos que ver a quién les voy a enseñar con tarjetas, a quien con una imagen concreta, a quien con... Tenemos que estar viendo. ¿Qué hacemos con todos los niños? A pesar de que ellos vengan de lunes a viernes, de nueve a... ¿De ser diez? A dos. A dos. ¿Por qué dices que algunos niños vienen y otros no deben para economía? Tenemos un programa que se llama Ciudad de Compartida. Esto es que los niños están en el lugar. Con la verdad, ya que la gente está en la inclusión, la gente diga... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Compartimos la educación de los niños. Y aquí tenemos que estar en contacto con la maestra, porque si ella no quiere tener algún programa en su niño, a lo que no sepa cómo no va a dejar. A ver, vamos a hacer de a nosotros. ¿Vale a traортarse? A ver, vamos a traer que no va a intelligence. Llega mucho más. Por eso nos viene true y a el symptoms emocional. Ah, a veces. Así que tenemos el area de la parmo. ¿Qué te nuestro? Nos estamos apoyando. Aquí realmente hay cuatro o cinco niños. Ya después nada más llegaron tres. Pero pues eso es una parte porque tienen 14. Y ahí que hay? Pues son todos los materiales que tienen los niños. Son materiales, ahorita les quería enseñarles que los usamos para que no puedan ver. Para que nos sientan los papás, si dices aquí está Aria, a ellos se los mira. Hola, te están filmando. Nos está saludando. Hacernos bailo. Aquí no es 3 niños. Aquí nada más trabajamos con 6 niños. 3 niños muy grandecitos y 3 niños más pequeños. Estos están hecho para que están en la escuela. Nada más vienen... ¿Cuántos días vienen? Él tiene 4 días, él tiene 2 días y él tiene 3. Viene socializando. Viene socializando. Ya nos saludó. Ya se va al otro lado. Adiós. ¿Quieres que nos fallamos? Adiós. Sí, adiós, dice. Adiós. Adiós. Aquí tenemos unos chiquitos. ¿Qué pasa? ...y acá está haciendo una gestión académica. ¿Más funcional? Su ansiedad y canalismo. ¿Les enseñan esto? No. los niños, ellos ya de por sí es una de las estereotipas del niño con autismo está contento de que están aquí pero si tienen un poquito de ansiedad y la autorregula es parte de ah que bueno estamos aquí visitándolos entonces bueno, cada quien tenemos este, ahorita por ejemplo tiene algunos problemas de conducta con los niños grandes como ellos son niños que están ya están soñados ya tienen más indicaciones entonces lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la la imitación y el moldeamiento pues ellos, cada uno lo que hace es imitar a la terapia seguimos trabajando con la motora gruesa ¿te acuerdas que te dije que teníamos un chiquito que no tiene mucho tiempo con nosotros? ve Kike ve mi amor es Kike y que ya tiene que 10 años aquí no, no sí, ya tiene 10 años pero no lo que es entró cuando tenía como 3 años y te da nomás entonces aquí tenías a un chiquitín y en el de 10 años vas a saludar y abrazos no, 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 no es un niño que merece su mamá y es un gajo de tensión ya se voltea sus tornillas ya se acomoda su esposa ya es un chiquito más que un chiquito y de hecho tiene mucho encima ya se toma adiós adiós Kike adiós 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 como pueden ver vemos como trabajan con ellos día a día que es lo que van aprendiendo como van avanzando eso excelente aquí también hay 4 o 5 niños en este momento tenemos a la chiquita que está en sensoría que está dando una oportunidad igual y aquí tenemos a otros 2 niños y también dependiendo de la habilidad de cada uno se tiene que trabajar por ejemplo necesita más apoyo toma fotos sí, toma fotos saludos a la cámara Adriana hola saludos a todos los del programa de líneas paralelas ¿cómo se llama? Emanuel Emanuel y está saludando a todos los del programa de líneas paralelas llegaron muy masiquitos muchos niños no tenían muchas habilidades pero como te repito nos hemos enfocado mucho en trabajo social y de interacción eso es lo que hemos logrado y es lo que tenemos en capeas y ¿cómo es el proceso para entrar? ¿cómo es el proceso si yo quiero como mamá entrar a traer a mi hijo bueno primero hacemos primero hacemos una entrevista si el niño ya viene con diagnóstico hacemos una entrevista previa no necesitan otra entrevista este hacemos la entrevista para ver si requiere si nosotros somos las personas muy idóneas para trabajar con él si sabemos que no tenemos que canalizarlo a otras instituciones donde lo puedan apoyar y que no vende tiempo en la institución entonces les dije hacemos una valoración si el niño no viene con diagnóstico ni valoración aquí se les ofrece la valoración consta de tres días consecutivos hay que agendarlo porque es un niño por semana nada más entonces déjame hago un paréntesis también hacemos este vamos a calendarizar calendarizar este vamos a agendar valoraciones ahí en la caminata quien se quiera anotar voy a agendarlo y no se va a cobrar pero únicamente las personas que lleguen ahí a la caminata y que dejen sus datos para que tienen dudas y quieran hacer tener un diagnóstico de autismo o sea lo podemos hacer en este mes nada más y son únicamente las personas que lleguen ahí a la caminata anotamos sus datos agendamos no importa que sea hasta junio o julio pero va a ser sin costo ah perfecto pues aprovechen esta promoción vale la pena ir con la familia el domingo y el día de ellos son muy bonitos lanzan los globos mucha gente camina entonces para los que no están escuchando hacer una foto si pueden aprovechar esta por eso que este diagnóstico gratuito pues nada más si hay chistes a acudir de 9 y media quiero hacer la caminata del día más o menos no le llaman bueno es una caminata familiar a veces me preguntan que si es carrera no es carrera no se preocupen no van a comer es una caminata familiar donde nos acompañan pues los tíos los abuelitos van personas en silla de ruedas llevan su perro no se si no este llevan palito porque no quieren una caminata entonces es algo muy familiar muy muy padre y no duran mucho son dos kilómetros ida y regreso empieza en Tekis termina luego este damos vuelta en la casa de cultura y de regreso a Tekis ajá y ahí termina la caminata es un kilómetro de ida el punto de regreso bien tranquilo esperemos bueno hace dos años no recibió el mariachi y espero que nos vuelvan a hacer la donación ajá ya sabes para que mariachi se puede cantar y para que el mariachi nos quiera acompañar y recibirnos en la caminata estaríamos todo trío puede ser también puede ser cantantes invitamos también a cantantes a tríos a cualquier cantante que quiera participar a recibirlos a recibirlos cuando ya vieron la vuelta ya cuando vieron la vuelta y regresamos a ir a soltar los globos a hacernos presentes de que el autismo exista quien sabe pues muchas gracias por recibirnos es la verdad para nosotros un honor estar en la primera escuela y creo que es la única que me faltaba en San Luis Potosí del autismo pues si desafortunadamente somos los únicos enfocados en cambiar a niños con autismo con programas como el Teach el ABA el 3 enfocados en cambiar con niños con autismo si hay afortunadamente si hay más que atienden a la discapacidad el autismo y los exámenes los únicos bueno pues aprovechen para que sepan en San Luis Potosí los que tengan hijos como sobrinos nietos si saben de alguien pues estamos aquí en Capea nos comentabas que iban a te regalar playeras si vamos a regalar las playeras regalamos botellín de agua y regalamos un globo azul ese día hay que llegar temprano antes de las dos y media de conferencia para que puedan encontrar todavía tallas tenemos tenemos un tope de 500 playeras ah perfecto entonces llegan más de 500 pero las primeras 500 pues son pero este años anteriores pues nos han nos han faltado playeras sabemos por eso sabemos más más la cantidad de gente que nos acompaña porque si cada año nos han faltado las playeras y se nos acaban y sigue llegando que nos han faltado 500 no nos han faltado sus talleras o sus libros ¿hay donaciones para Capea? pues si quieren hacernos donaciones en efectivo en especie pues son bienvenidos te dejo a ratito la nueva cuenta ¿qué haríamos con estas donaciones? pues simplemente podría de un uso de cantidades para apoyar la atención anual a un niño de bajo recursos hola hola ¿qué tal? estamos aquí en Capea agarramos a una mamá que va llegando con su hijo ¿tú platicamos cómo te llamas? Minerva Minerva tuve aquí a su hijo desde hace 3 años sí y tu hijo tiene 15 años nos comentabas que lo tenías en otras escuelas en un campo que no avanzaba desgraciadamente les falta mucho mucha cultura yo creo también para igual son maestros de educación especial pero todavía no están muy preparados para para cualquier condiciones o la enfermedad de los niños depende de cada situación de los niños de hecho allí no avanza nada y ahora que estuvimos en el que empezamos con Capea este sí fue un camino donde mi hijo ya es libre que identifica colores números y artes nacionales también ella interactúa socialmente más de hecho sí fue un cambio en todos los aspectos estoy muy contenta con la educación que está recibiendo en Capea y también por el personal excelentes personas también como trata también de los niños eso también es importante no nada más traer a un niño a una institución y dejarlo estar al pendiente del personal bueno pues aquí tenemos a otra mamá que va llegando de Capea estamos líneas paralelas todo el día esperando haciendo un documental ¿cómo te llamas? Silvia Liliana Silvia Liliana aquí tienes a tu hijo aquí tiene 3 años y tiene un año medio que ingresó a esta institución y ha tenido avances muy significativos ya mi niño está ahorita en el kinder tiene está usa dos días en el kinder regular tiene apoyo también usa él y pues aquí se integra trabaja 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 de manera colaborativa para sacar pues lo mejor las mejores actividades así o sea que en el kinder contienes en el tradicional 3 días y 2 días y aquí es donde siempre es que ha habido la medicina y mínimamente ya casi él pues ya me pone mucha atención ya el niño es muy independiente así que de hecho desde los dos primeros meses dentro aquí a Capea y obviamente es muy favorable de mi niño y pues aquí también tiene coordinado con el neurólogo que también es parte fundamental para ti pero pues aquí tenemos otros estudiantes estamos aquí ya todo el día como lo habíamos comentado de las paralelas ¿cómo te llamas? es una mamá también de aquí de una usuaria o una niñita también yo me llamo María Niño y soy mamá de Zaira Ricardo ¿y a cuánto llevas aquí? este... ¿qué contras? 6 años 6 años 6 años 6 ¿en otros lados la tenías antes de aquí? no es la primera vez que la tenías aquí ¿y tú has notado avances en todo? muchísimas sí ¿como cuál? de todos que ya habla mucho entiende no entiendo demasiado ¿hablamos mucho? antes no hablaba no decía tres palabras y eran muchísimas sí y ahorita sí ya todo dice ya todo entiende ya le digo este guas sí ¿y cómo interactúa con los demás? triste pues es que se trata de hablar lo que quiere lo pide y lo va ¿y tú la traes todos los días? sí de los meses entonces sí obviamente pues son personas sí ya tres años pero pues ya lo saben aquí desde su programa Líneas Paralelas estamos entrevistando a la tercera mamá muchas gracias por esta entrevista bueno continuamos aquí en su programa Líneas Paralelas como les prometimos estamos toda la mañana y estamos esperando a las mamás para que cada una nos diga y nos comparta su experiencia estamos con ¿cuál es tu nombre? Yari Pérez Yari Pérez Yari Pérez tienes aquí un niño una niña un niño Javier ¿de cuántos años? tiene nueve años nueve años ¿y cuál ha sido tu experiencia aquí en Javier? este cuando Javier ingresó no hablaba no escribía este no se comunicaba y ahora es totalmente un niño independiente este se expresa se expresa mucho lo que lo que le quiere ya se da a entender y sigue las indicaciones que les dan que era algo que era más difícil levantarse en la mañana y ayer se viste solo se alista y le encanta llegar ¿cuántos años tiene tu padre? nueve nueve tú no eres de aquí ¿verdad? ¿de dónde eres? este llegamos de Estados Unidos ah ok ¿hace cuántos años? apenas un año en junio y en Estados Unidos tú tenías una escuela sí sí él iba a la escuela allá desafortunadamente este no era la misma atención entonces aquí en Estados Unidos acá te ha gustado mucho café sí aún siendo el primer mundo ¿verdad? que creemos allá lo tenías en el mundo especial o sea y cuando llegas a México desde hace un año parece que tenemos hasta un testimonio de una extranjera ¿verdad? sí que aquí en un año si no me has tenido café sí sí en un año este ya no corré tanto como antes que espontáneamente solamente salía corriendo y tenía uno que salir atrás de ella casi es muy raro cuando lo hace ese control ese control así si sus impulsos se han controlado bastante y para que sea así una nomás la gente y en un año sí pues muchas gracias por tu testimonio y pues vamos a continuar esperando a las personas gracias continuamos con líneas paralelas estamos aquí con otro papá que ella tiene 10 años aquí su hijo ¿cómo se llama? mi nombre es Elvique Cortés Morales y su hijo ¿cuántos años tiene? tiene 14 años él inició aquí con ustedes fue la primera vez que entró a Capella o de esta una para algunos de estos años pues ahora sí seguimos todos con Capella ajá ok empezaron con él y a la fecha tiene 14 años el niño ¿y qué avances ha tenido su niño en estos 10 años? eh socializa más eh él lo que nosotros sí nos preocupó mucho a los esfínteres aquí lo se los quitaron bueno el de que no controla los esfínteres él ya los controla este socializa más la de la gente otra vez este más independiente un poquito más normal y este y este más que nada aquí nos sirvió para este como motivarnos porque dirán que un niño es una bendición pero recién es mucho trabajo mucho trabajo y parece que no preciso nada es una carga para la humanidad pero nos concientizaron y ahora sí pues lo podemos decir que es una bendición pero que experiencia como padre tú podrías decir que este de un niño que está aquí y te agradezco la sinceridad porque realmente es cierto o sea no podemos decir es una bendición es una bendición claro que lo es pero implica implica todo todo lo que empezamos desde ese gasto ajá sí este bueno pues experiencia mía de que este un niño autista es alguien que en la sociedad lo rechaza y el gran que ha habido mucho avance no es cierto este va muy lento desde México todavía no se sabe mucho de esto los neurólogos tampoco nos saben decir que es el el cerebro es un misterio nada de mí se me va a decir por qué o qué este eh ahora sí a mí lo que me preocupa es qué va a ser de él estamos trabajando en eso de que por ejemplo que a lo mejor ya no esté qué va a pasar con con este con el niño si mis hijas se van a acercar o no se van a acercar este es lo que me preocupa a mí su futuro claro cuántos hijos tienes aparte de él o sea el niño que está aquí tengo dos dos niñas y él y son más grandes que él sí pero has platicado con la familia el día que ustedes llegan a formar o sea tú si ellas te han dicho que se pueden hacer cargo de él o es algo que no se platica mis hijas sí sí dicen ellas yo yo me voy a hacer cargo de él por eso estoy estudiando no lo voy a rechazar este de cierta manera no me preocupo bueno por mis hijas verdad pero pues me preocupa que llegue a pasar algo y pues qué va a contar que por ejemplo si yo faltara no sé qué ir a hacer con mi familia o si faltara mi esposa también este va a ser muy difícil por el niño o sea va a tener un poco pensar pues no sé no sé qué ir a pasar simplemente cómo atenderlo quién lo va a traer a la escuela o sea es muy difícil el panorama para ellos que para un niño normal porque son un poquito más dependientes el chiste de esto es que sean ya que no sean dependientes de los demás quizá más dependientes el niño pues que sea en todo ¿no? vestirse comer si algún día Dios quiera que sea pueda trabajar que bueno ¿verdad? pero si es una preocupación para ellos es una preocupación muy buena es muy interesante porque hemos estado hablando de cómo avanza cuando hemos estado hablando de la vida entonces yo quiero agradecer esta entrevista y pues muchas gracias por la sinceridad y porque realmente se siente para un padre el chino bueno pues muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista muy bien gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos